y que onda mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal el día de hoy mis panas les voy a estar hablando acerca de cómo pueden completar todos los desafíos de the kid laroi y todas las recompensas que pueden estar obteniendo el día de hoy con el concierto nuevo de fortnite les voy a estar explicando paso a paso qué es lo que necesitan mis panas o más bien qué tienen que hacer para conseguir estas recompensas gratuitas por cierto mi gente les recuerdo que voy a estar en directo por aquí por youtube y probablemente para cuando esté viendo este vídeo ya esté en directo transmitiendo pues obviamente el nuevo concierto de fortnite de the kid laroi así que mis panas los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final recuerden que si son nuevos pueden dejar un like suscribirse activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que eso apoya bastante al canal como saben mi gente queremos llegar a los 40 mil suscriptores antes de que acabe el mes de enero y sé que con ayuda de todos ustedes esto va a ser posible así que mis panas los invito a que se queden a ver este vídeo y pues ya saben recuerden dejar un buen like y mi gente los invito a que vayan a la tienda de objetos del fortnite y recuerden colocar código alza la tienda del fortnite que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal mis panas actualmente somos más de 700 personas usando mi código de creador lo cual les agradezco de todo corazón y tan sólo faltas de que me apoyes tú que por cierto el día de ayer tuvimos la skin de the killer hoy la verdad que es una skin demasiado pero que demasiado guapa en mi último vídeo la analizamos más a detalle y la verdad gente que si la recomiendo muchísimo ya que es el nuevo supuesto travis scott así que mis panas a lo que me refiero con otra visa scott a que es como la skin que llegó de travis scott que pues obviamente ya muchos dicen la dan por perdida que no va a salir nunca más pero pues si gente si la llegan a comprar recuerden usar el código alza que es totalmente gratis y los que la compren los estaré saludando en el próximo vídeo también gente agradeceré muchísimos apoyos y van a la tienda del fortnite a colocar el código alza que es totalmente gratis ya que como saben mi gente pues éste estaré sorteando es 15 de aquí en el canal si les gustaría participar tienen los requisitos en la descripción y por los que me quieran apoyar usando el código alza se los agradezco muchísimo ya saben que todo esto me permite seguir haciendo mis sorteos aquí en el canal que por cierto en este directo que vamos a estar haciendo youtube muy probablemente estemos sorteando en skin de the killer hoy y pues el día de hoy como mencioné mis panas vamos a tener el concierto de killer hoy si no es que ya lo tuvimos a la hora que están viendo este vídeo muy probablemente mis panas ya está disponible el concierto de killer hoy para que completen todas las misiones que vamos a poder estar realizando el día de hoy para conseguir las recompensas gratis de the killer hoy pues bueno qué recompensas vamos a tener en este concierto primero que nada mis panas les voy a hablar de las recompensas que a mí se me hacen más feas del concierto que pues si son estas que están viendo en pantalla son un total de cinco recompensas las cuales son 12 grafitis una pantalla de carga y dos soundtracks de the killer hoy pues si estas cinco recompensas también vamos a poder obtener una adicional que ahorita les voy a mostrar y les voy a explicar cómo la pueden estar obteniendo pero si mis panas vamos a comenzar comentando acerca de esto de que tenemos estas cinco recompensas gratuitas para este concierto y cómo las vamos a obtener muchos estarán preguntando cómo se van a obtener pues de hispanas como se habrán dado cuenta cuando ya está habilitado el concierto se darán cuenta que pues está disponible una serie de misiones que ahorita les voy a estar explicando a cada uno de ustedes cómo las pueden estar completando y bueno mis panas pues vamos a comenzar hablando acerca de las misiones de the killer hoy pues les voy a comentar la más fácil de todas que es la primera que es la de completa la experiencia sueños salvajes de the killer hoy que tenemos que hacer aquí mis panas pues sí como su nombre lo dice tan solo ocupamos ver el concierto de inicio a fin y una vez que nosotros veamos todo el concierto completito pues nos van a estar dando una recompensa la verdad es bastante sencilla esta misión tan solo tenemos que ver pues obviamente el concierto de the killer hoy y pues nos vamos a estar esté completando esta misión aparte hay que tener en claro una cosa que pues si nosotros vemos el concierto vamos a poder estar completando más desafíos sobre la marcha así que si es muy importante que jueguen pues o más bien que vean el concierto hasta el final y después para que puedan estar obteniendo esta recompensa es bastante sencillo tan solo lo ves de inicio a fin que por cierto mis panas pues voy a estar en directo para que lo para los que lo quieran ver conmigo y puedan completar este desafío mucho más fácil otra de las cosas que tenemos que hacer mis panas es completar una misión de sueños salvajes como pueden ver tenemos misiones de sueños salvajes que vamos a poder ir completando pues obviamente en el transcurso de lo que es el concierto o del mapa de creativo de the killer hoy así que si una de las misiones también es completar un objetivo de lo que es pues obviamente estas misiones que son las siguientes destroza mobiliario en sueños salvajes de the killer hoy mis panas todo lo que veamos hay que romperlo así sea una televisión un sillón y todo eso lo que veamos dentro del juego ya que pues esto nos va a contar como un mobiliario así es mis panas hablamos acerca de muebles no tanto de como por ejemplo arbustos o cuestiones así sino que pues tenemos que completar este objetivo para que nos den estas recompensas otra cosa gente es baila en sueños salvajes de after party de the killer hoy otra de las recompensas bastante sencillo mis panas tan solo tenemos que hacer un gesto mientras estamos dentro del mapa de creativo de the killer hoy o mientras estamos viendo el concierto para que no se complete otra misión la verdad que eso es bastante sencillo como podemos estar viendo también tenemos algo de completa tres misiones de sueños salvajes completa cinco misiones o sea conforme mis panas vayamos este pues básicamente consiguiendo estas recompensas o más bien estas misiones nos van a ir completando eso de completa tres misiones de sueños salvajes también tenemos otra gente que es derrota a la bestia en sueños salvajes y escapa de la bestia en sueños salvajes a ver como saben ahorita mismo estoy grabando este fuera de stream y estoy grabando antes de que salga el concierto pero lo que yo tengo entendido es que podamos tener alguna interacción dentro del concierto que de hecho en el trailer mis panas pudimos ver esto de la bestia del concierto de the killer hoy al parecer gente en este concierto vamos a tener como un tipo bestia del cual vamos a tener que escapar y justamente mis panas también vamos a tener que pues eliminarla la verdad este concierto me va a estar bastante llamativo si estás viendo este vídeo antes de meterte al concierto todavía no lo ves te lo recomiendo bastante ya que como pueden ver en el trailer vamos a tener como un tipo lobo gigante del cual vamos a tener que escapar y pues obviamente mis panas vamos a tener que este eliminar dentro del juego a lo mejor con los demás jugadores que van a estar viendo el concierto de fornite y bueno no sé si recuerdan que en uno de los conciertos que ya hemos tenido en fornite anteriormente podíamos recoger lo que eran unas notas musicales para pues básicamente obtener más recompensas pues en este caso va a ser similar estas notas musicales pues les voy a estar explicando en directo cómo conseguirlas las vamos a estar explicando por ahí por el directo igual este en cuanto pueda y pues este si llegó a subir por aquí un bidito al canal pues les voy a estar mostrando también cómo pueden estar consiguiendo estas notas musicales de una manera más fácil y más sencilla pero si mis panas espero que espero que hayan entendido también esto de que vamos a tener notas musicales en el concierto así es moneda que brilla así como el meme de otaku que veo otaku que culeo igual moneda que brilla moneda que agarro para poder completar ese desafío de las notas musicales y vamos a poder estar obteniendo otra recompensa ya que la misión dice reúnamo notas musicales en sellos salvajes after party de de kit laroi la verdad gente que son muchísimas recompensas pero son recompensas muy sencillas son recompensas que la verdad no tienen mucha gracia y que van a estar demasiado sencillas así que gente pues si el igual en directo les muestra explicando cada cosa más a detalle pues si tienen alguna duda igual pásense por el directo para comentársela y por último y gente cabe mencionar que vamos a poder estar obteniendo un camuflaje gratis en este concierto de de kit laroi y pues si la verdad que el camuflaje está demasiado épico y pues bueno ya lo había mostrado yo en el vídeo anterior este camuflaje como se obtiene mis panas se obtiene básicamente este para todos aquellos que ingresen a lo que es esta isla de creativos de este de kit laroi de entre el día 28 de enero o desde a partir de hoy hasta lo que es 3 y 4 de febrero así es si tú entras entre lo que es el 28 de enero o 27 de enero hasta el 3 o 4 de febrero vas a tener la oportunidad de conseguir el camuflaje gratis que están dando por el concierto de kit laroi así que mis panas espero que les haya servido este vídeo les vuelvo a repetir este lo siento si a lo mejor no explique algo muy en claro y es porque más que nada porque todavía no sale el concierto y pues si les quiero subir la información primero que nada para que si puedan tener toda la información directa más rápida y para completar todas las misiones igual les vuelvo a repetir estar en directo jugando con todos ustedes para ver el concierto de kit laroi y completando estos desafíos de una manera más rápida y sencilla y pues bueno mi gente sin nada más que decir me despido mi nombre es al si los veo en un ratito en directo chao